¿Sabías que en Tabasco ya puedes sacar tu licencia por internet? En un 2x3 entra a licencias.tabasco.gov.me Registra tu email para iniciar, entra al link que recibirás por correo Selecciona el tipo de trámite, llena el formulario con tus datos Sube tus comprobantes de identificación y domicilio Agenda tu cita, imprime y paga la nota que te envían en el banco o en Oxxo El día de tu cita te toman la foto y listo, en un 2x3 te la entregan Así de fácil puedes sacar tu licencia de manejo Estos son logros que hacen el cambio Tabasco cambia contigo